Hola, ¿qué tal? Los saluda Juan José Rosales Gallegos con un poco de gripa, pero bueno, aquí al pie del cañón. El día de hoy le tenemos una exclusiva. A través de nuestro sitio www.jjrosales.com, usted podrá escuchar una plática que sostuve con la secretaria de Educación Graciela Andrade respecto a lo que ocurrió este pasado sábado 27 de noviembre en la aplicación del examen por medio del cual se concursaban 400 plazas de esa secretaría. El examen se suspendió, fue un relajo tremendo. Hay una cantidad también grandísima de rumores y de inexactitudes, pero bueno, yo le voy a presentar aquí a través de nuestro sitio. Son 24 minutos de plática con la secretaria de Educación para que ingrese a www.jjrosales.com y lo escuche. Hay situaciones realmente reveladoras que le van a sorprender. www.jjrosales.com. Muchas gracias. 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 Gracias.